¿Y si no te sale pero está mal? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Se dice que está bien? No, porque a lo mejor es falso No, pero... ¿No está verdadero o falso? ¿Y te da mal? ¿No está bien o está mal? A ver, lo que usted nos ha puesto al bar es esto Lo de dos alfa y ese, ese nos lo ha puesto seguro Entonces, hay una formulita Hay una formulita Que yo no me la sé ni, me la voy a prender ¿Qué te dice lo que es el coseno? El coseno de dos alfa es Y la tangente de dos alfa es Entonces yo tengo que demostrar ¿Y cuál es la formulita? Esto, que esto es esto y que esto es esto Entonces ustedes, como no sabéis todavía esas cosillas Podéis partir de aquí Entonces, ¿cómo demuestro yo eso? ¿Qué hago? Dejarlo todo en sí Adiós 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 No he desayunado Tengo hambre Bueno, ¿qué? No pasa todo en los seis Y luego va echando ¿Cómo se nota que eso es el olfaderito? A ver, yo partiendo de aquí Tengo que llegar a algo O parto de aquí, llego aquí O parto de aquí, llego aquí Yo creo que partiendo de aquí, llego aquí Pero voy a probar A ver, si hago mínimo como un múltiplo Me queda esto por esto Y me empieza por veloz Porque tangente cubo de alfa ya No, no, no Déjalo, déjalo Bueno, pues déjalo Déjalo, déjalo A eso llegamos a nada Madre mía Bueno, voy a seguir por aquí A ver si de aquí salgo algo De algún lado sacaré algo Ya voy viendo algo ¿Cómo? Ah, claro Ya está, ya está Calle, calle Tangente cubo de alfa Más tangente de alfa Partido 1 menos tangente cuadrado de alfa Y aquí Tangente de alfa Partido 2 coseno cuadrado de alfa Menos 1 ¿Y qué hago yo con la tangente de alfa? Esta que me queda aquí No es más fácil coger uno y llegar de ese al otro Claro Sí Los ordenadores Los ordenadores lo hacen los dos a la vez Vale, pero es que nosotros no somos ordenadores Tú me lo sabes Porque me equivoco a veces Cuando no te explico Ah, por eso te crees que no eres un ordenador Nada Que en el giro que no 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 se puede mostrar No, hombre, sí Sí Sí, una necesidad al libro Voy a probar Vengo lo que habéis dicho A ver Si llegó algo Pero vamos Que nos podemos tirar hasta las 3 de la tarde Yo aviso Ya Sí, claro Chau Gracias. ¿Qué dice? ¿Por qué no hacemos otra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arme casa. Este vídeo se va a quedar precioso ¡Ole! 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 ¡Ole, ¿qué? ¡Shh! ¡Cagada! Esta es la mejor parte de la matemática, es la que no tiene el número ¡Condimos! ¿Qué número virtual? Uno, 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 esta es el primer punto ¿Y el cuadro cuadrado? ¿Y el cuadro cuadrado? ¿Y el cuadro cuadrado? ¿Y el cuadro cuadrado? ¡Esto es uno! ¡Esto es uno! ¡Hombre! ¡Ese no cuadrado más joven o cuadrado es uno! ¡Esto es uno! ¡Esto es uno! Y me queda... ¡Se queda! ¡Ole! ¡Ole! Ya está Ya está hecho Ya está, ya tengo Ve, ya he llegado 2 coseno cubo de alfa menos coseno de alfa ¿Qué es lo de abajo? No, no, ya tengo Seno de alfa arriba, que se me ha quedado aquí Y luego coseno de alfa menos 2 coseno cubo de alfa Que también lo tengo Pues ya está